TOP 6 Después de perdonarse, Katy Perry explica por qué no es cercana a Taylor Swift. Mis amigas, mis amigos, les comento que la cantante Katy Perry se sinceró sobre cómo es la relación que mantiene en la actualidad con Taylor Swift, luego de que se supone que ambas acabaron con su larga rivalidad el año pasado. Pese a que se dice que la guerra entre las cantantes terminó, Katy Perry aceptó que actualmente no mantiene una relación muy cercana debido a que su apretada agenda de trabajo no se los permite, pero también aseguró que se mantienen en contacto. Katy dijo, bueno, nosotras no tenemos una relación muy cercana porque estamos muy ocupadas, pero mensajeamos mucho. Es lo que expuso Katy Perry a la revista australiana Estelar. Además de aclarar los términos en los que se encuentra su amistad con la intérprete de Blank Space, Perry aplaudió su documental de Netflix llamado Miss Americana. Katy Perry comentó, yo me impresioné con su documental porque vi que algo de autoconciencia comenzaba a suceder y vi mucha vulnerabilidad. Yo estaba muy emocionada de que ella fuera capaz de mostrarle eso al mundo, que las cosas no son perfectas, no lo tienen que ser y es más hermoso cuando no lo son, expuso la famosa intérprete. La cantante también habló sobre el cameo que hizo en el clip de la canción de Taylor Swift, You Need To Calm Down, aparición que confirmó lo que ya muchos sabían por el comportamiento de ambas en redes sociales, que se habían reconciliado. Katy explicó, pese a que era difícil, era importante hacer esa aparición en el video musical porque las personas quieren a personas que admirar. Queríamos ser un ejemplo de unidad. El perdón es importante, es tan poderoso. Si puedes perdonar a tu enemigo, eso es increíble, es tan difícil como fabuloso es el resultado, finalizó diciendo la famosa cantante. Y bien, ¿qué opinas sobre perdonar a tu enemigo que propone Katy Perry? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.